Desde que la vi de mi, he sentido una pasión Desde que la vi de mi, le dije a mi corazón Quiero unir esta piedrecita para darme un proceso La mujer es una pera, que en el árbol se madura Y el hombre se desespera por gozar de su hermosura Y el hombre desesperado, que en el cielo hay desmadura La mujer es como el niño, que llenó al día el pan Ayéndome a un cariñito, yo recogí y vela Yo debes seguir amando, y me tienes por estar Pero ya no es ninguna, pero no es vacina Yo debes seguir amando, y me tienes por estar Yo debes seguir amando, y me tienes por estar Así si andaba, y me tienes por estar Yo debes seguir amando, y me tienes por estar Ok mis amigos, amigas, no hay buenas noches Vengan todos que están aquí ustedes Reciban saludos a tus amigos de hoy en siempre Gracias a todos 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 quererte jamás porque mi madre ya pertenece a otra mujer estoy sincero al hacerme lo sé estoy agradecido por tu noche de placer y échale roca diverticulado que voy a intentar la noche es frío y hacer mal voy a intentar casarme con la huella de mi amor para ti la voy a ver que es más grande es tu pena por tu padre mis queridos le empiezan a ricañar no te interesa no te interesa y sigue, sigue son sextos de los copas de la pulpo me van diciendo que soy perdido no soy cumplido por mi deber nada me importa lo que escribe y que yo seguiré con mi conocer yo nunca he dicho que soy un ángel porque compré lo que no es así no te sacrientes que sabe tanto cuiden lo tuyo y de gente entre mí entre mis días levanta palos tomas pa' tenerlo por la guitarra que te caigan todo se paga y de estas cosas se han de acordar y de estas cosas y de las caminas que manda su mamá tuvo la culpa que ella la desanimó y por esta calle vive la camina se abandonó su mamá tuvo la culpa que ella la desanimó ella lloraba todo ya por la mañana se abandonó de un sentimiento que ella la desanimó y que ella lo arrapó ya que acá me sonreía pensaría que todo hable aquí Ese tiempo ya se acabó